La Secretaría de Desarrollo Social en alianza con el Centro Comercial Ventura Plaza brindará un espacio para las asociaciones de la tercera edad de la Comuna 6 con el fin de garantizarles diversión y recreación. Realmente el Centro Comercial Ventura Plaza lo que hace es una actividad en alianza con nosotros y ellos nos permiten las instalaciones por supuesto, nos permiten que podamos por un espacio de tiempo disfrutar de todos sus juegos, ya sea en el City Park nos dan una hora para que los abuelitos se suban en todas las diversiones, en todas las máquinas, en los carros chocones, en el barco pirata y en las demás actividades y juegos que ellos tienen dentro del City Park. Dentro de la actividad se llevó a cabo un sorteo en el cual 33 asociaciones fueron beneficiadas de un kit de juegos didácticos con el fin de poder brindarles una mejor calidad de vida a los abuelos. Le doy muchas gracias al señor gobernador por toda la participación que nos ha tenido en cuenta con los adultos mayores de Cúcuta, en especial de mi comuna 6, en especial los del barrio de aeropuerto, a la doctora Leidy por toda su participación y toda su ayuda. Lo importante y lo fundamental que ha sido esta Secretaría Departamental para el Desarrollo del Adulto Mayor. Es importante decir y agradecerle y además tener en cuenta que la Secretaría de Bienestar Social del Departamento nos ha ayudado mucho en cuanto a ayudas técnicas para los adultos mayores y en cuanto a mercado. Con estas actividades y entregas la Gobernación de Norte de Santander logra las miles de sonrisas reflejadas en cada uno de los abuelos.